La comunidad huixarica en Zacatecas y la Asociación de Ciudadanos en Defensa del Cerro del Padre llevaron a cabo una conferencia de prensa en la que presentaron el pliego petitorio que le harán llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la entidad, en el que resaltan las afectaciones que han sufrido la zona natural protegida del Cerro Maguipa o del Padre, así como también la falta de apoyo y abandono que sufren los pueblos originarios en el estado. Edain López, Maracame y representante de los pueblos originarios mencionó que desde que él y toda su familia llegaron a Zacatecas en busca de progreso han conservado cada una de sus tradiciones, por ello es de suma importancia la defensa de sus sitios sagrados ya que como chamán su labor es ser protector de estas zonas, puesto que donde se entregan sus ofrendas a los dioses exigiendo tanto a las autoridades como a la ciudadanía el cuidado de las mismas y evitar perder su cultura. Yo empecé desde 1990 a estudiar como ser chamán, 1990 y entonces pues yo desde allí, ahí está mi esposa y mi hija y mi siguiente, también tuvimos siete hijos. Llegué yo aquí en el 1997 y entonces pues ya en busca de progresar más todavía, pero siempre hemos venido conservar nuestras tradiciones, hacemos nuestros peregrinajes, los que me enseñaron mis abuelos, mis tíos, aquí es un centro de ceremonial que tanto como aquí en la ciudad de Zacatecas está de aquí del Cerro del Padre, es por eso que estamos reunidos para que se defienda ese lugar, ese sitio sagrado, es una, es una, es un sitio sagrado donde pasan los, los wixárikas, los hermanos que se encuentran en nuestras tierras y ahí de Jalisco y también en Santa Catarina, pues como Atitlán, Jalisco y tanto como San Andrés, Cuamiatan y San Miguel. Todas esas comunidades son tres comunidades. Este somos, los chamanes somos protectores de los lugares, sitios sagrados, tanto como los que pronuncié. Que necesitamos que nos ayuden para poder defender esos sitios sagrados, como tanto como los mexicanos, somos hermanos, somos muchos mexicanos. En apoyo a los pueblos originarios, la Asociación de Ciudadanos en Defensa del Cerro del Padre han reunido más de 200 firmas en la capital zacatecana, gracias a los eventos que se han realizado a lo largo del año, entregando de viva voz su pronunciamiento al mandatario federal este próximo viernes 9 de septiembre, pues a pesar de que en todo el estado habita una tercera parte de la comunidad wixárika, es decir, 38 mil personas, no se cuenta con una representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la entidad, por lo que no existe una verdadera defensa de los derechos humanos de esta población, quienes inclusive no cuentan con un acta de nacimiento, lo cual les impide ser parte de una institución educativa, creando así una brecha social cada vez más grande e irrompiendo sus derechos a una vivienda digna, salud y educación de calidad. 200 firmas aquí en la capital ya con algunos eventos anteriores y por eso para ratificar con el presidente de la república este próximo viernes se hará el pronunciamiento de viva voz y ya ellos con una comitiva se buscará el espacio, no sabemos bien dónde se van a reunir, pero el propósito es principalmente esos puntos que acaba de mencionar el jefe o el maracame, Edain López, respecto a eso, al respeto irrestricto de los sitios sagrados considerados como centros ceremoniales. Gracias. 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 Gracias.